Bien, nuevamente buenos días, ahora sí vamos a comenzar con la semana 4, vamos a completar mejor dicho, la semana 4, les voy a presentar como es de costumbre la pantalla Bien, el tema de esta semana 4 es el estudio del movimiento en dos dimensiones para dos casos particulares, que son los siguientes, como pueden ver ahí en las figuras animadas pueden ver ahí en las figuras animadas, el primero tipo especial de movimiento en dos dimensiones que vamos a estudiar es el movimiento parabólico, que es el de arriba, que pueden ver ahí en la figura animada arriba, movimiento parabólico, y el segundo tipo especial de movimiento en dos dimensiones que vamos a estudiar es el movimiento circular, que está en la figura animada en la parte inferior, es decir, en la rueda giratoria que ven ahí, entonces esos dos son los dos tipos particulares de movimiento en dos dimensiones que vamos a estudiar en esta semana 4, con lo cual se completaría pues la semana 4, ya que como ustedes saben esta clase correspondía al martes 28 de julio, entonces comencemos estudiando el movimiento parabólico, que es el primer tipo especial de movimiento en dos dimensiones dos dimensiones significa que debemos usar dos ejes coordenados, hasta ahora hemos usado solamente un eje coordenado para describir el movimiento rectilíneo, se acordarán ustedes en las dos últimas semanas, semana 2, semana 3, como el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones, tenemos que usar dos ejes coordenados el movimiento parabólico, como pueden leer, está compuesto por un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, vamos a usar el eje X para el MRU, y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que vimos en la clase pasada, para ser más específico, MRV vertical o caída libre, o caída libre, en el eje Y, entonces está implícito acá, vamos a usar dos ejes coordenados, sistema de coordenadas XY, ahora, en el caso del movimiento parabólico, como la misma palabra lo dice, la trayectoria del cuerpo es una parábola, siempre que el movimiento se realice cerca de la tierra, o sea, cerca de la superficie terrestre, y se desprecie la fuerza del aire, o sea, la resistencia del aire, es decir, la única fuerza que actúa sobre el proyectil, sobre el cuerpo, es la fuerza de gravedad, o fuerza gravitatoria, o lo que llamamos peso, entonces, es la fuerza de gravedad la que determina la trayectoria llamada parábola, que es una curva simétrica, es una curva simétrica, veamos un ejemplo, primero vamos a describir, por supuesto, geométricamente, el movimiento parabólico, a ver, supongamos que se patea una pelota desde tierra, acá, aquí está la pelota, se patea desde tierra, entonces, como la única fuerza, con una determinada, por supuesto, velocidad inicial, en una determinada dirección, que está indicada por el ángulo teta con la horizontal, entonces, como la única fuerza que actúa es la gravedad, o la fuerza de gravedad, ella es la que determina esta trayectoria parabólica, que es una curva simétrica, entonces, la única, la única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad, y por consiguiente, en todo momento, como en estos momentos también, en todos instantes, actúa sobre nosotros, sobre cualquier cuerpo, una aceleración, ¿no?, es la aceleración de la gravedad, se denota con la letra G, la magnitud, ya saben, se denota con la letra G, vale, redondeando, 10 metros por segundo al cuadrado, como hemos visto en la clase anterior, y le ponemos signo negativo para indicar la dirección, que es hacia abajo, ¿no?, o sea, hacia el eje menos Y, o sea, abajo es el eje menos Y, arriba el eje más Y, ¿no?, ya, entonces, eso también lo hemos visto en la clase anterior, entonces, la única aceleración, como pueden ver, que actúa sobre el cuerpo, en este caso, en este ejemplo particular, sobre la pelota, ¿no?, en todo instante, es la aceleración de la gravedad, y está dirigida hacia tierra, vertical hacia abajo, esa dirección se indica con signo negativo, y como pueden ver, nunca es hacia arriba, nunca es tangente, nunca es paralela a la velocidad, ¿no?, excepto si el movimiento fuera vertical, ¿no?, como vimos al final de la clase pasada, ¿no?, o sea, en el caso de calle libre, ¿no?, ahí sí, ¿no?, ahí sí, pues, ¿no?, es paralelo a la flecha de la gravedad, a la flecha de la velocidad, pero acá, como pueden ver, la flecha de la velocidad, ¿no?, en cualquiera de estos instantes que están indicados, nunca es paralela a la flecha de la aceleración de la gravedad, ¿no?, ¿ven?, nunca, ¿ya? Ahora, en cuanto a la velocidad, ¿no?, la pelota, en este ejemplo, se patea de tierra, ¿no?, con una velocidad indicada por esta flecha de rojo, magnitud b sub cero, rapidez, también se le puede llamar inicial, rapidez inicial, y tete es el ángulo que forma la flecha de la velocidad, o sea, la flecha de rojo, con la horizontal, la cual indica su dirección, por supuesto. Ahora, para describir el movimiento, como le dije, de la semana 2, siempre hay que usar un sistema de referencia, ¿no?, para simular el movimiento, ¿no?, para simular el movimiento. En este caso, un sistema de referencia es el sistema coordenado X y sí, porque va a ser descrito en dos dimensiones, ¿no?, ¿ya?, en dos dimensiones. Ahora, además, para este ejemplo particular se está poniendo el origen de coordenada, miren, en el punto de lanzamiento de la pelota, ¿eh?, en el punto donde se patea la pelota, ahí se está poniendo el origen de coordenada, es decir, el cero coma cero, en este ejemplo particular, ¿no? No siempre es así, por supuesto, pero en este ejemplo particular, cero coma cero, así que ya queda automáticamente determinada la posición inicial, ¿no?, cero coma cero. Ahora, en cuanto a la velocidad, ¿no?, aquí la velocidad inicial, en este ejemplo, tiene una inclinación respecto a la horizontal, el ángulo teta. Entonces, como vamos a describir el movimiento en dos dimensiones, es natural que lo descomponemos la flecha de la velocidad, ¿no?, en una componente horizontal y otra vertical, ¿no? Como en el eje X se cumple el MRU independientemente, ¿no?, y en el eje Y se cumple el MRU vertical también independientemente, entonces la componente de la velocidad horizontal, como pueden ver, el V sub X desde el comienzo, desde el comienzo, hasta que termine el movimiento parabólico hasta el final, permanece constante, permanece constante, porque no olvidar que en el MRU, la condición de M, el movimiento de retiro y uniforme, es que la velocidad sea constante. En cambio, en la vertical, si varía con el tiempo la velocidad, ¿no?, aquí es la velocidad en el eje Y, es decir, la componente de la velocidad inicial en el eje Y es B sub 0Y, denotado con estos subíndices, eso va a ir cambiando con el tiempo. A medida que asciende el proyectil, por supuesto, el movimiento es desacelerado en la vertical, ¿no?, va disminuyente esta componente, ¿eh? Cuando la pelota llega al punto más alto de la trayectoria parabólica, se anula esa componente vertical, por eso acá dice B sub Y igual a 0, ¿eh? Pero sigue permaneciendo constante, por supuesto, la otra componente. Ahora, cuando la pelota va descendiendo, nuevamente va aumentando, el movimiento ya acelerado, y va aumentando, va aumentando, aumentando la componente vertical de la velocidad, hasta llegar al punto de igual nivel, es decir, al suelo, ¿no?, hasta llegar a tierra, por ejemplo, ¿no?, que es el punto de, que es el nivel donde fue lanzada la pelota, ¿no?, hasta llegar acá. Debido a la simetría de la parábola, si bien es cierto la dirección de la velocidad con que llega la pelota al suelo, es otra respecto a la que se lanzó, la magnitud de esta flecha de rojo con que llega la pelota a tierra, es la misma, miren, que la que sigue, que la velocidad, es decir, que la rapidez con que se lanzó, ¿no?, es la misma. Es más, también, miren, el ángulo que forma la flecha de la velocidad final, ¿no?, con la horizontal, es el mismo también, ¿ven?, ángulo teta, que el ángulo de elevación de la pelota cuando se disparó, ¿no?, o cuando se pateó inicialmente, ¿ven?, el ángulo es el mismo, que forma con la horizontal, la velocidad final con la horizontal, y la velocidad inicial, ¿no?, con la horizontal, es el mismo, tanto la velocidad inicial como la final es el mismo, eso se debe a la simetría de la parábola, es decir, todo esto ocurre cuando la parábola se describe entre dos puntos a igual nivel, ¿no?, pero cuando no es así, por supuesto, cuando la posición inicial no está al mismo nivel que la final, ya no es así, ¿no?, es decir, es otra la velocidad, tanto en magnitud como en dirección, ¿no?, inicial y final, es diferente. Para este caso particular, para este ejemplo particular que se está presentando, este, se cumple esto que estoy hablando, ¿no?, debido a la simetría de la parábola, ¿ya?, bien, hasta ahí casi todo puramente geométrico, lo único que falta es indicar cómo leer, cómo leer la posición en cualquier instante, ¿no?, la posición en cualquier instante de la pelota, por ejemplo, en este instante, en el instante cuando la pelota está aquí, vamos a suponer, vamos a elegir como ejemplo esta posición, ¿no?, en el instante cuando la pelota está aquí, se puede, se puede conocer las coordenadas que indican la posición, ¿no?, simplemente leyendo en el eje X el número, o sea, el punto en el eje X, ¿no?, o sea, el punto, la coordenada en el eje X y el punto en el eje Y, es decir, la coordenada en el eje Y, ¿no?, la lectura de esas dos coordenadas X y Y, ¿no?, indican la posición de la pelota en ese instante, o el proyectil en general en un instante dado, ¿no?, eso es en cuanto a la posición, ¿ven? Entonces, esta es la descripción geométrica del movimiento parabólico, ahora veamos la descripción analítica, la descripción analítica, como ya hemos estudiado en las dos últimas semanas, semana 3, semana 2 y 3, ¿no?, el MRU y el MRV vertical, entonces, veamos la descripción analítica, o sea, las ecuaciones del movimiento parabólico, aquí en esta tabla se resumen las ecuaciones del movimiento parabólico, ya saben, en el eje X se cumple independiente el MRU, en el eje Y el MRV vertical, es decir, caída libre también, como se le llama, lo primero que debemos conocer es lo que está ahí, ¿ven?, es decir, la posición inicial, o para ser más exacto, las coordenadas X y Y que indican la posición inicial, que aquí vale cero para el ejemplo particular que estamos tratando, pero puede que tengamos otra circunstancia, otro ejemplo donde no sea cero una de ellas, o las dos, de repente no son cero, pero para el ejemplo particular que estamos tratando, que estamos describiendo las coordenadas de la posición inicial son cero, eso es en el instante cero, vamos a asumir que es en el instante cero, también debe conocerse las componentes de la velocidad inicial, tanto en el eje X como en el eje Y, la componente de la velocidad inicial en el eje X, como está junto al ángulo, va multiplicada por el coseno del ángulo, ángulo de lanzamiento, y la componente de la velocidad inicial en el eje Y, o sea, en la vertical, como está opuesta al ángulo, va multiplicado por el seno del ángulo de lanzamiento, seno de T. Estos datos hay que conocerlos, siempre hay que conocerlos estos datos. Claro, acá ya se conoce la posición inicial, cero, cero, pero a veces no son cero, cero los dos, uno no es cero, o a veces ninguno de los dos es cero, pero lo general es que hay que conocer estos datos. Si ustedes conocen estos datos iniciales, ya las ecuaciones que escriben el movimiento parabólico en el eje X y el eje Y, quedan totalmente determinadas y pueden contestar cualquier pregunta del movimiento parabólico. En caso contrario, si es que no se conociera alguna de estas cantidades, la primera tarea, el primer ejercicio sería determinarla. El primer ejercicio sería determinar esa cantidad desconocida. Por ejemplo, si no se conociera la rapidez de lanzamiento, lo primero que hay que hacer, hay que conocer la rapidez de lanzamiento. Es lo primero, por ejemplo. Y después de eso, recién podemos contestar otras preguntas. Entonces, ya saben, conocida estas cantidades, estos datos iniciales, ya las ecuaciones en el eje X, por ejemplo, es una sola, el MRU es una sola fórmula, acuérdense, la semana 2, posición final en cualquier instante X, igual a la posición inicial, más la velocidad horizontal, en este caso la componente de la velocidad en el eje X por el tiempo. En el eje Y, en el MRU, acuérdense, hay dos fórmulas básicas, en particular en el MRU vertical o caída libre, ¿cuáles son? Las que vimos al final de la clase anterior, semana 3, la velocidad en función del tiempo, la velocidad en el eje Y, final, es igual a la velocidad inicial en el eje Y, menos la gravedad por el tiempo. Y la otra fórmula, por supuesto, es la posición en función del tiempo en el eje Y, ¿no? Posición final, o en un instante T cualquiera en el eje Y, es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, como pueden ver acá, esto que ven acá, miren, esto hay que conocer, esto que estoy marcando en estos momentos, miren, esto, hay que conocer estos datos en estas ecuaciones, y quedan totalmente determinadas, y pueden contestar cualquier pregunta, ven, esto de acá, estas cantidades, posición inicial y velocidad inicial, es decir, las componentes de la velocidad inicial. La aceleración ya no necesitan, porque siempre le van a dar de dato G, ¿no? La aceleración de la gravedad. Entonces, eso hay que conocer, ¿ya? Y entonces, aclarado estas observaciones, veamos otras ahora. Entendido con estas observaciones, ahora vamos a ver otras que son importantes. Son las siguientes. Veamos estas observaciones que siguen. Por ejemplo, de las dos fórmulas anteriores en el eje Y, como vimos en la semana 3, surge una ecuación auxiliar, ¿no? Que no depende explícitamente del tiempo. O sea, no está presente el factor T, ¿no? Tiempo. Esa ecuación, ya la hemos visto en la semana anterior, ¿no? En la semana 3, es en el eje Y, ¿no? Para el MRV vertical, velocidad final en el eje Y al cuadrado, es igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado, menos dos veces la aceleración de la realidad, por el cambio de la posición en el eje Y, que este cambio, no olvidar, es el desplazamiento vertical, que también vimos ejemplos en la clase pasada. ¿Se acordarán ustedes? Vimos ejemplos de esto. El desplazamiento vertical, ¿no? Posición final en la vertical menos inicial, es el desplazamiento que se denota con la letra D. Eso es la fórmula auxiliar, que es útil cuando no necesitan determinar el tiempo. Y si la recuerdan, esto, por supuesto, le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar, le va a simplificar el trabajo, y la pueden usar, ¿no? Ahora, también es común que en algunos problemas le pidan la rapidez, o es decir, la magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria y en un instante dado, ¿no? Para conocer la rapidez o magnitud de la velocidad del proyectil, hay que conocer en el instante donde le pidan, por supuesto, las componentes de la velocidad. Por supuesto que la componente de la velocidad horizontal siempre es constante, no va a cambiar esto, ¿no? V su X va a ser una constante, pero lo que sí comúnmente tienen que determinar, ¿no? Es la componente vertical en el instante que le piden. Y recién ahí aplican esta fórmula, que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque la velocidad tiene dos componentes, V su X y V su Y, ¿no? Si quiere determinar la magnitud o sea la rapidez, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Esa es una pregunta común que se presenta, ¿ya? Esta es una pregunta común que se presenta en este tema de movimiento parabólico, ¿no? Ahora, para el caso particular que estamos viendo de una parábola simétrica, se cumplen las siguientes fórmulas a partir de aquí, miren. Por ejemplo, lo hemos visto ahorita en la figura de cuando se patea la pelota que alcanza un punto de máxima elevación, ¿no? Entonces hay una altura máxima, hay un desplazamiento vertical máximo y hay una altura máxima, ¿no? Esa altura máxima se puede conocer mediante esta fórmula siempre que se conozca la rapidez de lanzamiento B sub cero, o sea, la rapidez inicial y el ángulo de lanzamiento o el ángulo de elevación en este ejemplo, tétano. Y con eso se conoce la altura máxima a la que se eleva la pelota con movimiento parabólico. También en la figura de la pelota que se patea tiene un alcance horizontal máximo, ¿no? O simplemente un alcance horizontal, ¿no? Para no confundir un alcance horizontal. Siempre tiene un alcance horizontal, ¿no? Cuando retorna a tierra porque tiene que retornar a tierra. Entonces, también ese alcance horizontal se puede determinar mediante esta fórmula conociendo nuevamente la rapidez inicial del lanzamiento y el ángulo de tiro de lanzamiento o de elevación. Pero observen que aquí es seno del ángulo doble, ¿no? Ya saben, en trigonometría seno del ángulo doble es dos veces el seno del ángulo simple por el coseno del ángulo simple. También se puede conocer para el ejemplo que estamos considerando que la parábola es simétrica y entre dos puntos a igual nivel, ¿no? Se puede conocer el tiempo que permanece en el aire el proyectil, ¿no? O sea, llamado tiempo de vuelo el cual se termina simplemente nuevamente conociendo la rapidez del lanzamiento y el ángulo de lanzamiento mediante esta fórmula, ¿no? Dos veces la rapidez inicial seno del ángulo de elevación ¿no? Un ángulo de lanzamiento entre la gravedad entre la gravedad Listo. Entonces, estas observaciones son importantes y no olvidar ya, no olvidar que estas tres últimas la voy a marcar a, ojo, acá no he puesto pero ya le estoy diciendo estas se aplican solamente a la circunstancia del caso de la parábola simétrica o sea, descrita entre dos puntos de igual nivel como es el ejemplo que estamos considerando, ¿no? Estas fórmulas, escuchen, estas fórmulas, mucho cuidado con esta observación que les estoy dando, no se aplican, cuidado, es un error a veces que cometen, no se aplica cuando la parábola es descrita entre puntos que están a diferente nivel. Por ejemplo, vamos a la pizarra, mire, si el lanzamiento es horizontal, por ejemplo, acá tenemos un proyectil, se lanza horizontalmente, lo cual es un problema atípico que se presenta, ¿no? En este tema de movimiento parabólico, ¿ya? Esta es la flecha de la velocidad inicial, ¿no? ¿ya? Horizontal. Cuando el lanzamiento es horizontal, desde cierta altura, por ejemplo, la trayectoria también es una parábola o una porción de parábola, ¿no? y llega, pues, al suelo, por ejemplo, en un instante posterior, pero como pueden ver, como pueden ver, el cuerpo describe la parábola entre dos puntos que están a diferente nivel, ¿no? Uno está arriba y el otro está abajo, ¿eh? Entonces, en este caso no se aplican esa fórmula, esas fórmulas de la altura máxima alcance horizontal, ¿no? y tiempo de vuelo, ¿ya? Y también en cualquier otra situación, por ejemplo, este otro también que es un problema típico, ¿no? Miren, vamos a suponer que se lanza una pelota o un proyectil de cierta altura, ¿no? respecto a tierra, ¿no? Ya, vamos a suponer que se lanza de cierta altura después de tierra, primero se eleva, ¿no? Se eleva, se eleva, se eleva, y después se empieza a descender, ¿no? Hasta llegar a otro nivel, ¿no? A otro nivel. Este es otro ejemplo también que se presenta comúnmente, ¿ven? En este caso tampoco, escuchen, tampoco se aplica esas tres fórmulas de la altura máxima alcance horizontal y tiempo de vuelo, ¿ya? En estas circunstancias tampoco se aplica, ¿ya? Bien, aclarado esto, aclarado esto, entonces, ahora sí, ahora sí, veamos ejemplos de movimiento parabólico, ejemplo de movimiento parabólico. Vamos al bloque de ejercicios. Vamos al bloque de ejercicios, a ver, ejercicios, acá está, semana cuatro. veamos el primer, el primer ejercicio del movimiento parabólico, ahí está el enunciado, dice, del techo de un edificio a una altura, ¿no? De 50 metros, ¿no? H mayúscula, 50 metros. Una persona lanza un proyectil horizontalmente con rapidez de 20 metros por segundo como muestra la figura. ¿Cuál es la figura? Este es la figura. Ahí está la figura, ahí está el edificio, la persona está arriba, ¿eh? Lanzando, lanzando un proyectil a una altura de 50 metros respecto a tierra, ¿no? ¿Ven? Aquí el lanza. Y el lanzamiento es horizontal, ¿ven? Entonces, la pelota va a describir esta parábola o porción de parábola y le están pidiendo la rapidez en este instante, o sea, cuando la pelota en un instante dado está a una altura de 25 metros respecto al suelo, ¿ven? No cuando llega al suelo, sino simplemente en el instante que está a esa altura de 25 metros respecto al suelo. Entonces, este es el lanzamiento. Y esa es la figura, por lo tanto. Bien, entonces, la solución de este y de cualquier problema cinemático comienza siempre teniendo en cuenta un sistema de referencia que en este caso ya saben movimientos en dos dimensiones, movimientos parabólicos, hay que tener en cuenta siempre, aunque también puede ser mentalmente porque cuando uno ya tiene bastante práctica en estos ejercicios, mentalmente uno pone el origen de coordenadas en el lugar que crea conveniente que comúnmente es el suelo, muchas veces se pone en el suelo y empieza a resolver el problema, es decir, empieza primero a identificar los datos iniciales que le dije hace un rato, la componente de la velocidad inicial y la posición inicial. A ver, veamos la solución. Miren, lo primero que hay que tener en mente aparte del sistema de referencia es que en este caso del movimiento parabólico la velocidad horizontal, o sea, la componente de la velocidad horizontal se conserva constante, se conserva constante. Y ahí tienen la figura donde ya se ha puesto el sistema de referencia, o sea, el sistema de coordenado x, y, se ha puesto el origen de coordenada, miren acá el 0,0, ¿dónde se ha puesto? En tierra, o sea, en suelo, en el suelo, el eje x está a lo largo del suelo, y el eje y está paralelo al edificio, ¿no? Entonces, recién a partir de ahí se puede simular, se puede estudiar el movimiento parabólico. Ahora, una vez puestos, como le dije, los ejes coordenados, ya uno puede leer, puede identificar con toda exactitud los datos iniciales, ¿cuáles son? La posición inicial, es decir, la coordenada inicial en el eje x y en el eje y, a ver, en el eje x, ¿cuánto vale en el instante de acá cuando se lanza el proyectil? Como no ha avanzado nada, todavía en este instante que se lanza el proyectil en el eje x, vale 0, pues, 0, corresponde al x igual a 0. En cambio, la coordenada en el eje y, o sea, la posición en el eje y, cuando se lanza, si no es 0, miren, no es 0, porque se lanza de cierta altura, y he puesto el 0 en tierra, así que, esta posición donde se lanza en el eje y ya no es 0, ¿a qué es igual, entonces? Es igual a la altura h de la cual se lanza, o sea, 50 metros, ya no es 0, ¿ok? Entonces ya está identificada la posición inicial, las coordenadas de la posición inicial, 0 en el eje x, x0 en el eje x sub 0 igual a 0, y y sub 0 igual a h en el eje y. ¿Qué más falta? La componente de la velocidad inicial, como el lanzamiento es horizontal, solo existe, cuando le digan que el lanzamiento es horizontal, solo existe velocidad horizontal, es decir, componente de velocidad inicial horizontal, nada más, ¿y cuál es? También hay datos, ¿no? Es la rapidez de 20 metros por segundo que le da el problema, ¿ve? Como el lanzamiento es horizontal, vuelvo a repetir, no hay, en ese instante de lanzamiento, en ese instante de lanzamiento, en ese instante de lanzamiento, no hay, no hay componente de velocidad inicial en el eje y, no hay, es 0, por eso se pone 0 ahí, pero conforme va cayendo el proyectil, o va escribiendo la parábola hacia tierra, entonces ahí sí ya no va a ser 0 la otra componente en el eje y, va a ir aumentando, pero la componente horizontal, no olvidar que permanece constante, listo, entonces ese es el, la explicación de donde siempre se deben comenzar un problema, ¿no? en movimiento para volvo, ya, ahora, escribimos los datos, bueno, la componente de la velocidad horizontal que permanece constante, que es dato, que es la velocidad con que se lanza el proyectil, es 20 metros por segundo o más 20 metros por segundo, la otra, ya se sabe, la otra componente ya se sabe que 0 ahí está en el dibujo, entonces aquí vamos a usar como le piden determinar, vuelvo a repetir, le piden determinar la rapidez nada más, ¿no? o sea, esta B que está acá, ¿no? esta rapidez B, o sea, la magnitud de esta velocidad B cuando está a la altura de 25 metros, o sea, acá, y no le dan datos del tiempo, también se puede calcular el tiempo, pero no necesitan calcular el tiempo, entonces pueden usar la fórmula auxiliar, ¿no? la velocidad en el eje Y en función de la posición en el eje Y, esta fórmula que le dije, esto puede usar, y no olvidar que esta diferencia es posición final Y, ¿no? menos la inicial Y sub 0, las cuales ya están indicadas, si nuevamente observamos la figura, miren, la posición inicial ya está, miren, Y sub 0 igual a H, la posición final, es decir, cuando está frente a la ventana a una altura de 25 metros, o sea, acá, también es dato, ¿no? porque esta altura de 25 metros también se conoce, pues, entonces ya se conoce la posición del proyectil en el eje Y, por supuesto, cuando está a esa altura, ¿cuánto vale? Lo mismo, pues, en esa altura, 25 metros, o sea, estas dos cantidades se conocen, ¿ya ven? G también se conoce, la componente inicial de la velocidad en el eje Y es 0, ¿no? y podemos determinar la otra componente, que es lo que nos interesa. Para determinarla, lo único que hay que hacer es reemplazar los datos, esos datos que están ahí, ¿ven? Lo que les dije ahorita, lo reemplazamos ahí arriba y ya está. Reemplazando, entonces, 0 al cuadrado menos 2 veces la gravedad que es 10, 25 menos 50 que es menos 25 por este menos 20, ¿no? ¿cuánto no da? V suby al cuadrado, o sea, la componente de la velocidad en el eje Y al cuadrado es 500. Podemos sacar raíz cuadrada acá, pero no es necesario, ¿saben por qué? Porque como vamos a determinar la magnitud de la velocidad, ¿no? Cuando está a esa altura, y se va a aplicar, por supuesto, el teoría de Pitágoras, se tiene que tomar el cuadrado de esa componente, ¿ya para qué sacarle la raíz cuadrada? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, acá ya está velocidad subida al cuadrado, ya no necesito en el paso anterior sacar raíz cuadrada, sino reemplazar de frente el 500. En el eje X, si lo conocemos, es 20, 20 al cuadrado, 400, más 500, 900. Raíz cuadrada de 900, ¿cuánto es? 30 metros por segundo. Y esa es la rapidez que se estaba pidiendo del proyectil cuando está frente a una ventana a una altura de 25 metros de respecto al suelo, ¿no? Ya. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Este es un ejemplo, entonces, típico, típico ejemplo que en muchas circunstancias se presenta, ¿no? Movimiento parabólico, ¿no? En exámenes, etcétera, ¿no? En cualquier cualquier cuaderno o libro de ejercicio de movimiento parabólico, este es un típico ejemplo. Veamos otro. A ver, veamos otro otro ejercicio, en este caso es de teoría, ¿no? También a veces le ponen preguntas de teoría, así que van a tener en cuenta, este es puramente conceptual, es este problema. Con respecto al movimiento parabólico, indique verdadero o falso, ¿no? Indique verdadero o falso. Uno dice, en el movimiento parabólico la aceleración tiene la dirección de la tangente a la trayectoria, en la segunda dice cuando el proyectil llega a su máxima altura, su velocidad instantánea coincide con la componente horizontal de la velocidad inicial y tres, cuando un proyectil impacta con el piso, la dirección de la velocidad instantánea no puede ser perpendicular al piso. Entonces, hay que contestarla. Veamos la primera. veamos la primera. En el movimiento parabólico, la aceleración tiene la dirección de la tangente a la trayectoria nunca, ya les dije eso al comienzo, ¿se acuerdan? Siempre es una flecha vertical hacia abajo, siempre, nunca va a ser paralela a la velocidad en el movimiento parabólico, en el movimiento parabólico. En caída libre, sí, pero en el movimiento parabólico, no. Por lo tanto, nunca será tangente a la trayectoria. Entonces, esta proposición es falso. Dos. Entonces, la dos dice que cuando el proyectil llega a su máxima altura, su velocidad instantánea coincide con la componente horizontal de la velocidad inicial. Bueno, eso sí es cierto, pues la componente de la velocidad horizontal, ¿no? O sea, la componente horizontal de la velocidad, ¿no? Siempre es constante, ¿no? Así que, no solo en la máxima altura, sino en cualquier punto de la parábola, la trayectoria, o sea, de la trayectoria parabólica, la componente de la velocidad horizontal permanece constante. Por esa razón, esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Esa fue la primera observación que se ha dado al comienzo, ¿no? Y la tercera dice cuando el proyectil impacta en el piso, la dirección de la velocidad instantánea no puede ser perpendicular al piso. Correcto, no es nunca perpendicular al piso, porque de lo contrario, ¿saben qué pasaría? Ya el movimiento no es parabólico, pues sería ya movimiento de caída libre, ¿no? O sea, MRV vertical, ahí sí es perpendicular al piso, ¿no? Por ejemplo, se lanza verticalmente hacia arriba y cuando retorna llega verticalmente hacia abajo y perpendicular al piso, ¿no? Pero ese no es el caso, pues estamos estudiando un movimiento parabólico, entonces nunca la velocidad final va a ser perpendicular al piso, ¿no? Siempre forma un ángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso sí es verdadero, ¿no? No puede ser perpendicular al piso, verdadero. Bien, ahora sí, después de esta pregunta de teoría, pasemos a un ejercicio de movimiento parabólico, a ver otro, otro ejercicio. Dice lo siguiente, el ascensor externo, dice, ¿no? El ascensor externo de un edificio sube con rapidez constante de 10 metros por segundo como muestra la figura. Cuando el ascensor se encuentra a una altura de 40 metros sobre el piso, respecto al piso, una persona en el ascensor lanza horizontalmente un proyectil con rapidez de 6 metros por segundo y determina el tiempo que tarde puede tirar de impactar con el piso y la distancia horizontal de impacto, ¿no? Bien, la figura es esta. Este problema se ha hecho una ligera modificación para que sea más fácil y más entendible, o sea, de menos grado de dificultad, ¿no? El original, ¿no? Bueno, el original no se especifica quién describe el movimiento, hay dos posibilidades, ¿no? El movimiento puede ser descrito por la persona que está en el ascensor con velocidad constante o también puede ser descrito por otra que está en tierra, ¿ya? Entonces, en ese sentido se ha hecho la ligera modificación, entonces, la persona que va a describir el movimiento es una que está, el observador es el que está en tierra, ¿ya? Es el que está en tierra. Acá está el observador en tierra. Entonces, este observador es el que va a describir el movimiento y es el que va a decir que la otra persona que va en el ascensor lanza el proyectil, ¿no? Con una velocidad horizontal, ¿no? Este observador que está en tierra también va a describir que el movimiento del ascensor es vertical hacia arriba con velocidad constante. Entonces, para el observador que está en tierra, en el instante que se lanza el proyectil con esta velocidad horizontal, también tiene una velocidad vertical, porque no olvidar que la persona que viaja con el ascensor tiene una velocidad vertical. Entonces, el proyectil no solamente tiene velocidad horizontal, que es con que lo lanza la persona, sino también tiene velocidad vertical, porque, vuelvo a repetir, está, la persona está viajando con el ascensor con una velocidad vertical hacia arriba constante de 10 metros por segundo. Entonces, eso es lo que describe este observador que está acá en tierra, eso es lo que va a describir. El proyectil lanzado tiene una velocidad horizontal 6 metros por segundo y también experimenta una velocidad vertical hacia arriba de 10 metros por segundo debido al ascensor que está subiendo, que está subiendo. Como pueden ver, se hace más fácil la explicación con esta modificación, se hace más fácil que lo que está en el texto original. Los datos son los mismos, la respuesta va a ser la misma, va a ser la misma la respuesta, nada va a cambiar excepto lo que les he dicho ahorita, que para la persona que describe el movimiento está en tierra y que para esa persona que describe el movimiento y que está en tierra, el proyectil se lanza con una velocidad horizontal de sub cero, no formando un ángulo con esa velocidad horizontal y ya existe y ya va a experimentar velocidad vertical porque, vuelvo a repetir, el proyectil y la persona está viajando con el ascensor hacia arriba con cierta velocidad. Ya, entonces, esas dos son las velocidades que va a experimentar el proyectil en el instante que se lanza, ¿no? En el instante que se lanza, esas dos velocidades. Aclarado esto, ahora sí, veamos la solución. Veamos la solución. Bien, lo primero, nuevamente, que hay que hacer es poner nuestro sistema de referencia, sistema XY, ahí está, ¿ven? Ahí está, XY. Nuevamente, estoy poniendo el 0,0 en tierra, ¿ven? Y el eje X a lo largo de tierra y el eje Y paralelo al edificio para poder simular el movimiento. Con ello, una vez puesto eso, ya uno puede decir cuáles son los componentes, puede indicar las componentes de la velocidad inicial y la posición inicial también, ¿no? Entonces, miren, si se lanza aquí la pelota o el proyectil, ya saben, y ya les expliqué ahorita, tiene, experimenta dos velocidades, una horizontal y otra vertical debido al ascensor, es decir, tiene dos componentes, una componente horizontal, que es dato, esto vale 6, no olvidar, más 6 metros por segundo, y la componente vertical, que es la velocidad del ascensor, más 10 metros por segundo, ¿ven? Ya se conocen, entonces, las componentes de la velocidad inicial. Ahora, las coordenadas de la posición inicial se conocen, también, miren, en el instante que se lanza, todavía no ha avanzado nada en el eje X, ¿no? Vale 0, ¿no? Pero en el eje Y sí no es 0, porque se lanza de cierta altura, de esta altura H, ¿no? Hemos visto en la anterior, ¿no? que es dato, ¿eh? Es dato, ¿eh? Miren, 40 metros, ¿ven? Es dato, entonces, ya se conoce también la coordenada de la posición inicial, ya se conoce, ¿no? Y las dos preguntas están indicadas acá, en la figura, primero, les piden el tiempo en que llega al suelo, este T, el tiempo T, y la distancia horizontal que avanza, ¿no? Esta B que está acá, ¿no? Eso le pide. Eso le pide. Entonces, está clara la figura, está clara la figura, no hay nada que agregar ahí, ya se ha puesto el sistema de coordenadas y ya se ha leído la coordenada de la posición inicial y la componente de la velocidad inicial. Ahora sí, escribimos, escribimos, pues, la componente de la velocidad inicial, ahí están, ya les dije que eran 6 y 10, ¿no? En la horizontal 6, ya saben, permanece constante, este 6 metros por segundo permanece constante siempre, hasta que llega al suelo y la que va variando es la componente vertical, ¿no? Porque no olvidar que la pelota todavía asciende, ¿no? Cuando la pelota se lanza, como experimenta la velocidad del ascensor, entonces se eleva un poco, ¿eh? No es que está subiendo el ascensor, entonces la pelota primero se eleva, sube y después llega a un punto de máxima elevación y... y empieza a descender hasta llegar al suelo. Con estos datos debemos, como nos piden primero determinar el tiempo, debemos usar esta fórmula, esta es la que vamos a usar para determinar el tiempo, la fórmula posición en función del tiempo en el eje y, o sea, en la vertical, en la vertical, ¿no? Eso vamos a usar. Ya hemos leído la posición inicial en el eje y, que es h igual a los 20, 40 metros, g vale 10, la componente de la velocidad inicial en el eje y, también se conoce, esto de acá se conoce, acá está arriba, 10 vale, y lo único que hay que hacer es reemplazar, ahí, reemplazamos, queda 40, por supuesto, la posición inicial en el eje y es 40, la componente de la velocidad inicial en el eje y es 10, menos 5t cuadrado, y ya está determinada, está determinada esta ecuación en el eje y. Ahora, cuando llega al suelo, cuando llega al suelo la, el otro proyectil, cuando llega acá, en el instante que llega aquí, que es el que le piden, uno tiene que leer qué valor de y existe, según la fórmula que he escrito, a ver, cuando la pelota está acá, leo, leo, leo el punto, leo el punto en el eje y, ¿cuánto voy a leer? Cero, en el eje y voy a leer cero, en cambio, en el eje x si no leo cero, en el eje x leo esta distancia d que también le piden, en el eje y en cambio leo cero, entonces, por esa razón, cuando llega al suelo, esto debe igualarse a cero, llévale cero, esto lo igualamos a cero, y cuando lo igualamos a cero, de ahí vamos a resolver esta ecuación de segundo grado, para determinar el t, pues, veamos la siguiente página, ahí nuevamente he puesto, cuando el proyectil llega al piso, se lee y igual cero, es decir, igualamos lo que le dije, lo que escribí anterior, igual a cero, aquí podemos sacar quinta, quinta uno, quinta dos acá, quinta ocho, y se reduce a esta ecuación, es decir, paso todos los términos a un lado, por ejemplo, si lo paso todos a un lado, va a quedar t cuadrado menos dos t menos ocho, igual a cero, y esta ecuación hay que resolverla, ¿no? ¿Se puede factorizar? Sí se puede factorizar, acuérdense el método de las aspas, ¿no? El método de factorización, se descompone el t, y se multiplica en aspa, ¿no? Pero hay que descomponer el término independiente, o sea, el menos ocho, y se multiplica en aspa, el término menos ocho, que está acá, lo descomponemos, lo podemos descomponer 4 por 2, 4 por menos 2, o menos 4 por 2 también, menos 4 por 2, lo multiplicamos en aspa, acá le va a quedar menos 4 t, ¿no? 4 t acá, menos 4 t, y acá le va a quedar 2 t, ¿no? Cuando ustedes sumen esto, le va a quedar menos 2 t, Que es justo el término que está acá, central, y queda factorizado ya, ¿no? La factorización, está aquí, miren, la factorización está ahí, t menos 4, por t más 2, y ahí salen las dos raíces, una va a salir 4, y la otra menos 2, ¿por qué? Se pone acá, sí, para la raíz de 4 segundos, y no para las raíces de, la raíz t igual menos 2 segundos, porque el valor, los valores t se, cuentan a partir de 0, bueno, tiempo negativo, sino a partir de 0, entonces, por esa razón, la única alternativa, la única posibilidad, es que, el tiempo sea igual a 4 segundos, y esa es la primera respuesta, esa es la primera respuesta, ahora, la otra pregunta, es el alcance horizontal, ¿no? La distancia horizontal D, que recorre, para ello, ahora usamos la fórmula, en la horizontal, en la horizontal, se cumple el MR1, hay una sola fórmula, que es esta, ¿no? Una sola fórmula, que es esta, posición final, es igual a la inicial, más la velocidad horizontal, o sea, el componente de la velocidad horizontal, por el tiempo, esto es 0, ¿no? ¿Por qué es 0? Porque, en el instante que se lanza, todavía no ha avanzado nada, pues, el proyectil, ¿no? Por eso se lee, en el eje X0, ¿no? Así que, se reduce esta fórmula, y cuando llega, en el instante T a tierra, entonces, ¿qué es el E? X igual a D, pues, ¿se acuerdan ahorita, en la página anterior, cuando llega a tierra, o al suelo, hay un X, hay un punto, ese punto está a una distancia D, ¿no? A una distancia D, del origen de coordenadas, ¿no? Ya, por eso, ese punto, coincide con D, ¿no? Y 6, ¿qué cosa es? 6 es la velocidad horizontal, que permanece constante, ¿se acuerdan? 6 no cambia, es la componente, de la velocidad horizontal. Entonces, lo único que hay que hacer acá, es evaluarlo, en el instante, en que llega al suelo, evaluando esto, en T igual a 4, vamos a tener 6 por 4, 24, y ahí termina, ahí termina, el problema, esa es la otra pregunta, la distancia horizontal. Este problema, también, es, conocido, típico, solo, la única diferencia aquí, que es que, es una persona que viaja en un ascensor, ¿no? Pero, este mismo método, se aplica a otras circunstancias parecidas, ¿no? Otras circunstancias parecidas, cuando la, el proyectil, tiene dos componentes, de velocidad inicial, se eleva, y después, llega al piso, ¿no? entonces, ha entendido este problema, ya podemos pasar al otro tema, bueno, el otro tema, que vamos a estudiar, es el, otro tipo especial, de movimiento, de dos dimensiones, movimiento circular, temporal, bien, entonces, voy a borrar esto, para pasar al otro tema, vámonos al bloque, de la teoría, bueno, esto, aquí nos quedamos, pues en la teoría, ¿no? las observaciones, el movimiento parabólico, ahí nos quedamos, pasemos al, al otro tema, que vamos a estudiar, el movimiento circular, también se describe, en dos dimensiones, y la trayectoria, es una circunferencia, o sea, el caso de una circunferencia, vamos a, vamos a, estudiar, lo primero, que debemos, comprender, son los conceptos básicos, para este movimiento, que son análogos, a los conceptos básicos, que estudiamos, en la semana dos, cuando se empezó a estudiar, el movimiento rectilíneo, solo que ahora, la trayectoria, ya no es rectilínea, sino, es una circunferencia, aparte del sistema, de referencia, que ya está, dicho, de que siempre, es lo primero, que hay que tener en mente, el concepto, el primer concepto básico, para el movimiento circular, es el desplazamiento, llamado angular, ya no lineal, como el caso del movimiento rectilíneo, sino angular, por ahí empezamos, definiendo, el primer concepto, desplazamiento, pero angular, se va a denotar, con esta, o estas letras, esta, esta, este triangulito, que aparece acá, es una letra griega, delta se llama, y el teta, va a indicar el ángulo, o posición angular, como se va a explicar ahorita, vamos a considerar, un ejemplo, por supuesto, a ver, un auto, una pista curva, una pista circular, ahí en la figura, el desplazamiento angular, va a indicar, el cambio del ángulo, o también llamado, posición angular, en la pista curva, entonces miren, ahí está ya implícito, el sistema de coordenadas, x y, explícito, en realidad, está explícito, pero, pero, vamos a usar, en lugar de los sistemas, coordenadas, del sistema de coordenadas, x y, vamos a usar ángulos, por supuesto, están relacionados, con el sistema de coordenadas, x y, pero vamos a usar ángulos, por ejemplo, vamos a suponer, que queremos simular, en el movimiento, de una, de un auto, en una pista, curva, en una, un óvalo, en una pista, con un auto, de, cierta posición, en un instante inicial, t sub cero, entonces, ¿qué hacemos? Siempre, por supuesto, hay que tener en cuenta, el sistema de coordenadas, x y, pero, se va a indicar, el vector de posición, en ese instante inicial, llamado vector de posición inicial, esta flecha de verde, que está acá, en el instante, t sub cero inicial, ese vector de posición, va a formar un ángulo, con el eje x, un ángulo inicial, t sub cero, y a ese ángulo, se le llama, posición angular, inicial, por supuesto, porque es el que forma, el vector, de posición inicial, con el eje x, en un instante posterior, el auto, como se está moviendo, en ese sentido, antihorario, estará, en un instante posterior, t estará en otra posición, indicada por otra flecha, por otro, vector de posición, ese nuevo vector de posición, forma otro ángulo mayor, ven, con el eje x, entonces, el ángulo que forma, el vector de posición, en ese instante t, con el eje x, es este ángulo t, y se le llama también, posición angular, final, o en el instante t, entonces, hay, diferencia, entre estos ángulos, cuando uno resta, estos ángulos, nos da, el ángulo central, que está acá, que va a representar, el desplazamiento, angular, entre estas dos posiciones, en el instante t sub cero, y en el instante t, ven, entonces, acá hay un desplazamiento, no, en realidad, también, acá hay un desplazamiento, indicado por esta flecha, de rojo, que estoy dibujando, a ese desplazamiento, le corresponde, este ángulo, delta de t, o es decir, este ángulo central, no, que se llama, desplazamiento angular, y se define, como ya pueden ver, ahí en la misma figura, restando, el ángulo final, o sea, posición angular final, menos, la posición angular inicial, y se expresa en radianes, se expresa en radianes, en radianes, ese es el primer concepto, entonces, ya está claro, teta sub cero, es la posición angular inicial, en el instante inicial, y teta, la posición angular, en el instante t, o final, también le pueden llamar, ya, ¿qué más observan acá, en esta figura, miren, además del desplazamiento, que le dibujé ahorita, ¿no?, observan una distancia, que recorre el, el, el auto, miren, acá hay una distancia, que es este arco, ¿no?, que recorre el auto, en ese intervalo de tiempo, esa distancia, o sea, esa longitud de este arco, esa distancia, o sea, la longitud de este arco, que recorre este auto, en este intervalo de tiempo, se está denotando, también con, delta, pero, de ese, ese, vendría a ser, la notación, de la distancia, ¿no?, o de la longitud de arco, la longitud de la trayectoria, esa, y acuérdense, geometría, eso está relacionado con el ángulo, con el ángulo, este arco, que está acá, a este arco, a esta longitud de arco, a esta distancia, que está acá, le corresponde este ángulo central, que es el desplazamiento angular, y acuérdense, esa es la observación, que hay una relación, entre esa longitud de arco, o sea, entre esa distancia, recorrida por el auto, y el desplazamiento angular, que es el ángulo, correspondiente, ¿no?, el ángulo central, ¿no?, en esa figura, y se expresa así, ¿no?, el radio, de la, porción de circunferencia, que es R, por el ángulo central, correspondiente a ese arco, es decir, a esa distancia, ¿no?, entonces, tu observación, téngale en cuenta, ¿ya?, es importante, porque a veces, se presentan problemas, donde ustedes, le pueden pedir, la distancia recorrida, ¿no?, por un móvil, en movimiento circular, ¿no?, puede ser un segmento, circunferencia, o, o, vea circunferencia, ¿no?, o una circunferencia, y se puede relacionar, vuelvo a repetir, con el desplazamiento angular, mediante esta ecuación, que está acá abajo, entonces, es importante esta observación, ya, van a tener en cuenta, más adelante, en un ejercicio, vamos a ver esto, vamos a ver esto, siguiente concepto, velocidad angular media, ¿no?, esta palabra media, ya saben, desde la semana 2, les vengo diciendo, se agrega, para indicar, que la velocidad, o la cantidad física, se define, en un intervalo de tiempo, en este caso, es la velocidad angular, lo que estamos definiendo, la definición, es análoga, la de velocidad media, que estudiamos, la semana, 2, solo que, es para el movimiento circular, o sea, en función, de la posición angular, entonces, es cantidad vectorial, también, pero nosotros, no vamos a preocuparnos, mucho por la dirección, sino más que todo, por el valor, nada más, indica el cambio, de la posición angular, del móvil, en un intervalo de tiempo, esta es la definición matemática, y utilizando, las notaciones, que están en la figura, que vimos ahorita, se expresa así, bueno, esto que está acá arriba, esta diferencia de ángulos, o sea, esto indica, el cambio de la posición, angular, es decir, desplazamiento angular, esto que está acá arriba, indica el desplazamiento angular, abajo, T final, menos T inicial, intervalo de tiempo, y se expresa en radianes por segundo, radianes por segundo, ahora, otros, otros dos conceptos básicos, de todo movimiento circular, y en general, de todo movimiento cíclico, todo movimiento que se repite, son los de periodo y frecuencia, para el caso que estamos estudiando, el movimiento circular, el periodo es simplemente, el intervalo de tiempo, que tarda el móvil, en realizar una vuelta, eso es todo, y la frecuencia, es el número de vueltas, que uno puede contar, en un laxo de tiempo, es un intervalo de tiempo, o también, o también, o también, de manera práctica, se puede expresar así, la frecuencia, como la inversa del periodo, del periodo de revolución, en este caso, cuando este es el periodo de revolución, ¿cuál es la unidad? En el sistema internacional, uno sobre segundo, y eso se llama hertz, símbolo HZ, un hertz significa, una vuelta realizada, ¿en qué tiempo? en un segundo, si fuera, un kilohertz, mil vueltas realizadas, en un segundo, si fuera, un megahertz, sería, un millón de vueltas, realizadas en un segundo, el hertz, es entonces, la unidad de frecuencia, ya, estos son conceptos, básicos, ineludibles, para poder desarrollar, este tema, de, movimiento circular, ahora sí, con estos conceptos, básicos, podemos empezar a estudiar, el movimiento circular, en dos casos especiales, el movimiento circular, uniforme, que es el análogo, del movimiento rectilíneo, uniforme, y finalmente, vamos a estudiar, el movimiento circular, uniforme, variado, que es el análogo, del movimiento rectilíneo, uniformemente variado, ya, veamos entonces, primero, estudiamos, el MCU, movimiento circular, uniforme, la condición, para que un cuerpo, tenga MCU, es que su, velocidad, angular, permanezca constante, es decir, siempre, la partícula, va a recorrer, o va a realizar, desplazamientos, angulares, iguales, en intervalos de tiempo, iguales, así que eso, permanece constante, permanece constante, esta razón, permanece constante, miren, aquí voy a, indicarlo, esto siempre, cambie, en un mismo intervalo de tiempo, no dará, que esta razón, sea constante, es decir, siempre, el móvil, va a realizar, el mismo desplazamiento, en el mismo intervalo de tiempo, por eso, permanece constante, pero también, también, se puede expresar esto, así, es decir, cada vez, que realice, una revolución, o sea, realice una vuelta, un cuerpo, ¿cuál es su desplazamiento angular? 2 pi radianes, 2 pi radianes, es el desplazamiento angular, que corresponde, a una vuelta, a una revolución, y eso, debe realizarse, siempre, en el mismo intervalo de tiempo, que es el periodo de revolución, y eso debe, y eso debe, permanecer constante, se llama rapidez angular, se llama rapidez angular, todo gira, todo gira, en realidad, lo que pasa, es que a veces, no somos conscientes de ello, pero todo gira, la tierra está girando, alrededor del sueño, en estos momentos, está girando, alrededor del sol, en estos momentos, todo gira, los electrones, están girando, alrededor del núcleo, todo gira, el propio núcleo gira, atómico, por eso, esta figura animada, por ejemplo, de la tierra, la tierra, por ejemplo, aquí, en esta figura animada, es el, el centro, está en el centro, de la trayectoria, de la circunferencia, la trayectoria, es una circunferencia, este puede ser, un satélite, que está girando, alrededor de la tierra, tiene una velocidad, tangencial, y una, y la otra flecha, es una aceleración, hacia el centro, que se llama centrípeta, eso lo vamos a estudiar, al final, siempre va a existir, esa aceleración, y es un ejemplo, pues, en el caso, de la, de un satélite, que gira, alrededor de la tierra, es un ejemplo, de MSU, en órbita circular, órbitas circulares, o una circunferencia, es un ejemplo, de MSU, que es el movimiento, circular más simple, es el movimiento circular, más simple, es el movimiento circular, más simple, vean así, comprendido, la condición, para que un cuerpo, tenga movimiento circular, uniforme, es que su rapidez angular, o su velocidad angular, sea constante, ya podemos pasar, a estudiar, el, la fórmula, la única fórmula, del MSU, que es análoga, a la fórmula, del MRU, es decir, en este caso, se llama, ecuación, posición angular, en función del tiempo, y es una sola, es una sola, entonces, veamos la siguiente página, ecuación, posición angular, en función del tiempo, ahí está, posición angular final, teta, es igual al inicial, teta sub cero, más la velocidad angular, que es constante, por el intervalo de tiempo, en esta fórmula, hay que conocer, siempre estos datos, posición angular inicial, y velocidad angular, esto no se preocupe, se asume como cero, cuando no le digan nada, o se le va a indicar, bueno, entonces, ya saben, teta sub cero, es la, posición, angular inicial, y teta la final, las observaciones, se refieren, a lo que he hablado ahorita, y, los valores de t, miden, a partir de cero, entonces, al poner cero, acá arriba, la ecuación general, queda así, nada más, en muchos casos, se usa esto, nada más, ahora, todavía esto, se puede reducir más, miren, vamos a suponer, que el ángulo inicial, sea cero, en el instante cero, entonces, esta fórmula, se reduce todavía más, miren, posición angular, es velocidad angular, por el tiempo, se reduce más, todavía, ya, entonces, esa es la ecuación, básica del MSU, ahora, en cuanto a la gráfica, recuerden, la semana pasada, también, vimos, estudiamos, no, en la semana 2, perdón, el MRU, dos, gráficas, que caracterizan, al MRU, posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, acá también, son idénticas, excepto, que la descripción, de la posición, es angular, ahora, ya no es lineal, y la velocidad, también, es angular, pero, pero la gráfica, como tal, es idéntica, es cualquier línea recta inclinada, si es que la gráfica es posición angular, en función del tiempo, y es una línea recta horizontal, si es la gráfica, velocidad angular, en función del tiempo, en el instante T igual a cero, se lee la posición angular inicial, teta sub cero, en el instante T, aquí, en esta gráfica, se lee la posición angular, teta, y como hay una inclinación de la recta, tiene una pendiente, así que, al conocer este ángulo, se toma la tangente, y, esa tangente, va a representar, la velocidad angular, ahora, en esta otra gráfica, los valores del tiempo, ya saben, siempre se lee en el eje, horizontal, y los valores de la velocidad angular, en el eje vertical, como la velocidad angular, permanece constante, siempre, la gráfica, es una línea recta horizontal, que indica, que la velocidad no cambia, cualquiera que sea, el intervalo de tiempo, y esta área sombreada, que está acá, va a representar, el desplazamiento, pues, angular, esta área sombreada, va a representar, el desplazamiento angular, entonces, aclarado eso, como pueden ver, ya, saben, la analogía completa, entre el MCU, y el MR1, y, ahora sí, antes de pasar a los ejercicios, veamos, un concepto, más, que hay que tener en cuenta, en el movimiento circular, uniforme, la velocidad tangencial, también llamada, velocidad lineal, velocidad, de traslación, también se le llama, ya, velocidad tangencial, velocidad lineal, velocidad de traslación, significa lo mismo, ya, significa lo mismo, esta palabra tangencial, se refiere a que, cuando se dibuja la flecha, la flecha es tangente, a la circunferencia, por eso, la palabra tangencial, pero, ¿qué indica? Indica, la rapidez, y dirección, del movimiento de la partícula, en cada punto, de la circunferencia, se representa, por este vector tangente, miren la flecha de verde ahí, en cada punto, de la circunferencia, por eso, la palabra tangencial, aquí, en este ejemplo, la partícula, está girando, en sentido de antiorario, con una rapidez angular, o velocidad angular, y se indica, la flecha, de la velocidad tangencial, ahora, en el MSU, que estamos estudiando, la magnitud, o sea, el tamaño, de esta flecha de verde, que ustedes ven ahí, permanece constante, permanece constante, permanece constante, en el MSU, y se define, esa magnitud, que permanece constante, se define, como la longitud, de la circunferencia, como pueden ver acá abajo, 2 pi r, entre el periodo, de revolución, y eso también se llama, ¿cómo se llama eso? Rapidez tangencial, en la página anterior, hace dos páginas atrás, definimos la rapidez angular, ¿se acuerdan? 2 pi entre periodo, de revolución, aquí, rapidez tangencial, es 2 pi r, ¿no? O sea, longitud y la circunferencia, entre periodo de revolución, ya pueden darse cuenta, que hay una relación, ¿no? Pues bien, hay una relación, entre la rapidez tangencial, y la angular, es más, esa relación, es general, porque a pesar de que, se está deduciendo, para el caso del MSU, es válida en general, para cualquier tipo, de movimiento circular, ¿no? Y esta, así, rapidez tangencial, o lineal, es igual al angular, multiplicado por el radio, y la circunferencia, esto es general, ¿ah? Se aplica a todo tipo, de movimiento, circular, como vamos a ver también, dentro de un ratito, ahorita, el otro tipo especial, de movimiento circular, MSU, también se puede aplicar, esa fórmula, ¿ya? Es general, es general, y ahora sí, vamos a los ejercicios, vamos a bloque de ejercicios, de movimiento circular, ¿no? ¿Nos habíamos quedado acá? Esto habíamos visto ya, ¿no? Por supuesto. Primer ejercicio, de movimiento circular, uniforme, número cuatro, dice lo siguiente, el radio terrestre, mide aproximadamente, 6.400 kilómetros, radio de la tierra, y efectúa una revolución, o sea, una rotación alrededor de su eje, debería decir acá, ¿no? Alrededor de su eje, cuando la tierra gira, alrededor de su eje, una vuelta, o sea, una revolución, el periodo, o sea, el tiempo en que lo hace, es 24, o sea, cada día que pasa, significa que la tierra ha girado, cada punto de la tierra, ha girado dos pi radianes, alrededor de su eje, ¿y en qué tiempo lo hacen? ¿Cuál es el periodo de revolución? 24 horas, le piden determinar, la rapidez tangencial, de un punto del Ecuador, o sea, el Ecuador, en la parte, la circunferencia mayor, ¿no? Una de las circunferencias mayores, de la tierra, vista como una esfera, ¿no? Vista como un modelo esférico, ¿no? La tierra en realidad no es una esfera, es un modelo nada más, ¿no? Ahí le piden que consideren pi, aproximadamente 3, ¿no? Pero eso le piden que consideren pi 3, para que el cálculo sea exacto y sencillo, ¿no? Veamos la solución, el toque, el radio de la tierra, ya está, el dato 6.400, el periodo de revolución, ya está 24 horas, ¿no? Y lo que hay que determinar, ya saben, es la rapidez tangencial, pero primero puedo determinar la rapidez angular, ¿no? Por la fórmula que ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Dos pi, radianes, que es el plazamiento angular, en cada vuelta de la evolución de la tierra, alrededor de su eje, y tiene el periodo de 24 horas. Simplificamos, acá queda pi sobre 12 radianes por segundo, y con ese dato, utilizamos la relación general, entre la rapidez tangencial, y la rapidez angular, ¿no? Ahí está abajo, miren, esta relación general, y lo único que hay que hacer es reemplazar la rapidez angular, pi sobre 12, el radio es, de un punto de la superficie de la tierra del ecuador, es 6.400 kilómetros, y ya está. Acá, tercia 1, tercia de 12 es, 4. 64 entre 4, 16 por 100, 1.600 kilómetros por hora, 1.600 kilómetros por hora, es la rapidez de traslación, o sea, tangencial, ¿no? de la tierra, alrededor de su eje, alrededor de su eje, o sea, nosotros en este momento estamos experimentando una rapidez, no, ¿qué experimentando? Estamos sometidos a esa rapidez, sin darnos cuenta, es decir, inconscientemente, nuestra mente no percibe esa rapidez, grandísima rapidez, bueno, la explicación está más allá del alcance del curso, por supuesto, eso ya tiene que ver con la naturaleza de la mente, ese es otro tema ya, ese es otro tema, pasemos a otro ejercicio, a ver, de movimiento circular uniforme, este es cinco, dices, un disco tiene un agujero a una distancia de 20 centímetros de su centro, y está girando horizontalmente con una velocidad angular omega, como muestra la figura, ahí está, ahí está la figura, en cierto instante, pasa por el agujero, acá está el proyectil, un pequeño proyectil, ¿no? con una rapidez, B sub cero, pi metro por segundo, formando un ángulo teta de 30 grados con la, con el plano del disco, el disco sigue girando, por supuesto, determine la rapidez, determine la rapidez angular, que debe tener el disco, para que el proyectil pase por el agujero por segunda vez, ya pasó por primera vez cuando apareció, ¿no? el proyectil, ¿no? para que pase por segunda vez, debe ser cuando termine de describir la parábola, es decir, cuando nuevamente llegue al disco, cuando llega al disco el proyectil, debe pasar por segunda vez, pero para que pase por segunda vez, por el agujero, el agujero debe encontrarse justo en el extremo opuesto, y así el proyectil pasa por el agujero, ya, y le están pidiendo la rapidez que debe tener el disco, ya, esto que les he explicado, está mejor acá, bien, para que el proyectil realice un movimiento parabólico en un mismo plano, ¿no? y pase por segunda vez por el agujero, como muestra la figura, miren, ahí está, ahí está pasando por segunda vez, ¿ven? está pasando por segunda vez, el agujero que estaba acá, debe girar, ¿cuánto? 180 grados, o sea, pi radianes, todo así, podría pasar, volvería a pasar por segunda vez el proyectil por el agujero, entonces, para que el proyectil pase por segunda vez por el agujero, el tiempo de vuelo del proyectil, o sea, el tiempo que permanece en el aire, debe ser igual al tiempo que demora el disco, cada punto del disco, es decir, el agujero también, ¿no? en girar, pi radianes, solo así puede pasar por segunda vez, ¿no? Entonces, primero escribimos el tiempo de vuelo, pues, el tiempo de vuelo del proyectil, acuérdense, cuando la parábola es simétrica, le dije al comienzo de la clase, cuando la parábola es simétrica, o sea, cuando la trayectoria es así, ustedes pueden aplicar la fórmula del tiempo de vuelo, ¿no? Ahí le voy a escribir otra vez, ahí está, miren, ahí apareció abajo, dos veces la rapidez inicial, el lanzamiento, por el seno del ángulo de lanzamiento, teta vale 30 grados, no se olviden, teta vale 30 grados, es dato, teta de datos, 30 grados, dividido entre G, que vale 10, bueno, ya, ese es el tiempo que, tarde el proyectil, tiempo de vuelo, desde que apareció por el agujero, en el lado izquierdo, hasta que impacte en el disco, en el lado derecho, pero debe atravesar el agujero, ¿no? Ya, entonces, ahora, lo que hay que hacer es escribir, el tiempo que, tarda el agujero, en girar pi radianes, veamos a la siguiente página, el tiempo que, en que el agujero gira pi radianes, nosotros sabemos, la fórmula que hemos visto ahorita, se acuerdarán, ¿no? Ustedes han visto ahorita, la fórmula más reducida, ¿no? del MS1, acuérdense, ángulo, o sea, posición angular es velocidad angular, por el tiempo, ¿se acuerdan? Ahorita se ha visto eso, ¿no? Ahorita se ha visto, ¿no? por el tiempo, ven, de aquí, se despeja, o podemos despejar el tiempo, voy a despejar el tiempo acá, será igual, al ángulo que gira, estamos suponiendo que, el ángulo que gira el agujero, es a partir del ángulo cero, bueno, entre la velocidad angular, ¿no? Es lo que le pide. Y a eso que está ahí, ahora aquí voy a reemplazar, para, teta, aquí, arriba, pi, ¿no? Pi, ven, teta es pi, y es el tiempo en que el agujero gira pi radiales. Entonces, la condición, para que el proyectil, vuelva a pasar por el agujero, es la siguiente, que el tiempo de vuelo del proyectil, debe ser igual al tiempo, t, que tarde el agujero, en girar pi radiales. Esta es la clave, entonces, para resolver el problema, ¿no? Para que el, el proyectil pase por segunda vez, ¿no? Por segunda vez, por el agujero, el tiempo, de vuelo, del proyectil, debe ser igual, al tiempo, que tarde el agujero, en girar, ese ángulo, de pi radiales. Y, el siguiente paso, es reemplazar, las fórmulas, tanto del tiempo de vuelo, en el lado izquierdo, y en el lado derecho, lo que está acá arriba, pi sobre velocidad angular. Ahí está. Como le están pidiendo, la velocidad angular, ya que todo el resto se conoce, la rapidez, inicial del proyectil, se conoce, el ángulo, también, lanzamiento se conoce, el ángulo, que forma, con la horizontal, se conoce. Entonces, acá se despeja, la incógnita, que es, la velocidad angular. La velocidad angular, por ejemplo, pasa a la izquierda, y 2b sub 0, seno de teta, pasa a dividir, a la derecha, y g pasa a multiplicar, al lado derecho, arriba, se multiplica g, con pi, y esto que está acá, 2b sub 0, seno de teta, pasa al lado derecho, a dividir. Y ya está todo listo, para evaluar, ¿no? Evaluando, se reemplaza, g vale 10, metro por segundo al cuadrado, la velocidad inicial, acuérdense, es pi, dice, ¿no? Pi, ¿no? o la rapidez inicial del proyectil, pi, metro por segundo, ¿no? Seno de 30, teta vale 30 grados, ¿no? Seno de 30 es un medio, ¿no? Acá se cancela pi, ya saben, también se cancela este 2, con este 2, ¿y qué queda? Queda 10 metros por segundo, y esa es la respuesta, esa es la respuesta, esa es la respuesta, ¿no? Este es otro ejemplo, entonces, de movimiento circular, uniforme, ¿no? Pero combinado con movimiento parabólico, ¿no? Porque también está presente el movimiento parabólico. Ahora, el siguiente tema que vamos a estudiar, es el, otro tipo especial de movimiento circular, que es el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Movimiento circular uniformemente variado. Vámonos a la teoría. Ahí nos habíamos quedado. Para estudiar el movimiento circular uniformemente variado, debemos agregar un concepto, es el de aceleración angular. Así como, también se acuerdan, la semana 3, para estudiar el MRV, se partió, ¿de qué? del concepto de aceleración, ¿se acuerdan? Aceleración media, que se le llamó, ¿no? Acá también, debemos, primero, definir la aceleración, pero angular, ¿no? Angular medias, ya saben, la palabra media, se define un intervalo de tiempo, la notación es alfa, ¿no? También es una cantidad vectorial en realidad, pero no nos vamos a ocupar de la dirección del vector, sino del valor, nada más. ¿Pero qué indica? Indica el cambio de la velocidad angular en un intervalo de tiempo, de manera análoga al, como se definió también la aceleración, el movimiento rectilíneo, ¿de acuerdo? Esta es la expresión matemática, utilizando las notaciones. Cambio de velocidad angular significa restar la velocidad. angular final omega menos la inicial omega sub cero. Y intervalo de tiempo es t final menos t inicial. La unidad radian es por segundo al cuadrado, ¿no? Radian es por segundo. Eso es entonces la definición de aceleración angular. Bien, ahora sí, a partir de aquí, podemos estudiar el otro tipo especial de movimiento circular. Movimiento circular uniforme. 20 variado, uniformemente variado. MSV. La condición para que una partícula, un cuerpo, tenga MSV, es que realice cambios de velocidad angular iguales, en intervalos de tiempo iguales. O sea, la condición en pocas palabras, que la aceleración angular sea constante, pues no. Es decir, siempre el móvil debe realizar el mismo cambio de velocidad angular, que está acá, marcado arriba, en el mismo intervalo de tiempo. o en el mismo intervalo de tiempo. Esa razón debe permanecer constante. Esa razón puede, debe permanecer constante. Ahora, acá hay una observación que puede ser útil a veces también, en muchos casos, miren. Ya hemos hablado de velocidad tangencial y rapidez tangencial, ¿de acuerdo? Pues bien, cuando se trate del MSV, también se verifica que la magnitud de la velocidad tangencial, es decir, la rapidez tangencial, ¿no? Ojo, rapidez tangencial, magnitud de la velocidad tangencial, realiza cambios iguales en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, miren esa figura ahí, ¿no? Ahí se dan tres puntos, donde está la partícula. Cuando la partícula tenga el punto P1, tiene una rapidez tangencial B. Pasado un intervalo de tiempo delta de T, en el punto 2, tiene otra rapidez, que es el doble, ¿no? ¿Cuánto es el cambio ahí de la rapidez tangencial? Es 2B menos B, ¿no? En el mismo intervalo de tiempo. Ahora, en el mismo intervalo de tiempo acá, ¿no? En este mismo intervalo de tiempo. Entre los puntos P2 y P3. ¿Cuál es el cambio de velocidad? En el punto 3, se ha triplicado la rapidez, ¿ví? ¿Cuál es el cambio de la rapidez tangencial? Se ha triplicado. 3B menos 2B, es B otra vez, en el mismo intervalo. Entonces, también, la rapidez tangencial, ¿no? La rapidez tangencial, también realiza cambios, iguales, en intervalos de tiempo iguales. ¿Eso qué significa? significa, como vamos a ver ahorita al final, significa primero que va a haber, va a existir aceleración tangencial y la magnitud de esa aceleración tangencial va a ser constante. Eso es lo que significa, y eso lo vamos a ver al final, ¿no? Pero por ahora es suficiente esta observación, ¿no? Sobre la rapidez tangencial. Se le ha agregado esto, esto no estaba, no está en su, su guía, de teoría, pero se le ha agregado para que sea tenido en cuenta problemas donde hay que escribir aceleración tangencial, ¿no? Para esos casos, como vamos a ver al final, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí se puede, se puede describir el MSV, cuyas ecuaciones son completamente análogas a las del MRV, ¿no? Por ejemplo, la ecuación velocidad angular en función del tiempo, ahí la tienen, es análoga a la que vimos en el MRV. Y la ecuación posición angular en función del tiempo, también es análoga, también, al MRV. Solo que en vez de B, pongo, o V, como quieran, pongo omega, ¿no? Y en vez de X, pongo teta. omega sub cero sigue representando aquí la velocidad angular inicial en la fórmula de arriba, y omega la velocidad final, alfa la aceleración angular. abajo teta posición angular final, y teta sub cero la inicial, ¿no? teta sub cero la inicial. Ahora acá hay datos que hay que conocer. miren, estas cantidades tienen que conocerse. Si no se conocen, ese es el primer ejercicio, determinarla, ¿no? Todo esto que estoy marcando, hay que conocerlo. El t inicial no se preocupe, o se asume como cero, cuando no le digan nada, o le van a indicar, bueno, le van a indicar. Eso no es problema. Y estas son las ecuaciones básicas del MSV, análogas, 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 a la del MRV. Por supuesto que cuando el t inicial es cero, como vamos a ver acá en estas observaciones, estas fórmulas se reducen a estas dos que se usan bastante, ¿no? Es la que más se usa, ¿no? Comúnmente se usan estas, ¿no? En problemas así de MSV, ¿no? Ahora, también puede ocurrir que no le den datos del tiempo, o no requieran determinar el tiempo, así que estas se combinan, se elimina el tiempo de estas dos, se despeja de la primera fórmula el tiempo, y se reemplaza en la segunda, y se obtiene la ecuación auxiliar, velocidad angular en función de la posición angular. No olvidar velocidad angular final al cuadrado, velocidad angular inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración angular por la diferencia de la posición angular final menos inicial, que no, no olvidar, no olvidar que esta diferencia de ángulos es el desplazamiento angular. la delta de T. No olvidar eso. Esa es la ecuación auxiliar, que hay que tener en cuenta. A veces se usa cuando no necesitan determinar el tiempo, o no le den datos del tiempo. Vamos a ver un ejemplo de esto también. Pero antes terminemos con esta parte. También puede presentarse las gráficas, a veces se le pueden proponer un problema de MSUV con gráficas. Las gráficas son completamente análogas a las que ya vimos en el MRUV. Es más, si nos limitamos a la figura misma, a la gráfica misma, es idéntica. Por ejemplo, ¿se acuerdan la semana pasada? Cuando se graficó la posición en función del tiempo, es una parábola o porción de parábola, ¿no? Que puede significar movimiento acelerado o desacelerado. Acá también es lo mismo, solo que se lee la vertical posición angular, o sea, ángulo nada más. Igual, La velocidad en función del tiempo era una línea recta inclinada. Acá también, ¿ven? Es una línea recta inclinada. ¿Y qué representaba el área sombreada? El área sombreada representaba el desplazamiento, en este caso angular, el movimiento rectilíneo y desplazamiento lineal, acá angular. El área sombreada. La lectura es lo mismo. Ya saben, siempre se lee primero en el eje del tiempo, se lee en el instante y después se lee en el eje vertical qué velocidad tiene. Igual para la posición angular en función del tiempo. Otra gráfica se puede presentar también es la aceleración angular en función del tiempo, ¿no? Como es constante, también debe ser una línea recta horizontal, ¿no? Indica que la aceleración angular es constante. Esta área que está sombreada acá, cualquiera que sea el intervalo de tiempo, va a significar el cambio de velocidad, ¿no? Del angular, ¿no? En este caso angular del movimiento. Eso va a significar. Entonces, como pueden ver, las gráficas son la misma, ¿no? Que la del MRV, pero sí hay que recordarla, por supuesto. Antes de pasar al siguiente punto, que es este... y los últimos dos conceptos, aceleración radial o centrípeta y aceleración tangencial. Veamos ejercicios. Vayamos al bloque ejercicios, a ver. Vayamos al bloque ejercicios. se lo habían nos quedado en el... movimiento parabólico, ¿no? Este es el primer ejercicio de MSV, número 6, que dice, el aspa de un ventilador mide 1,5 metros de largo, 1,5 metros de largo y está girando con una... rapidez angular, ¿no? Una rapidez angular de pi medios radianes por segundo. En cierto instante, dice que se desconecta, ¿no? O sea, se apaga, se interrumpe la corriente. se interrumpe la corriente y... va a tener, por supuesto, movimiento desacelerado, ¿no? Va a tener movimiento desacelerado. Uniforme, o sea, MSV, ¿no? Efectuando 10 vueltas hasta el instante que se detiene, ¿no? hasta el instante que se detiene. Ya. Entonces, le están pidiendo que determinen la aceleración... Dos preguntas, la aceleración angular y el tiempo que tarda en detenerse. Claro que le tienen que preguntar primero la... la aceleración angular porque es uno de los datos claves que hay que conocer. Y no nos puede responder ninguna otra pregunta. Veamos entonces. Aquí vamos a usar... Como no nos dan datos del tiempo y no necesitan determinar primero el tiempo sino primero hay que determinar la aceleración angular después ya le piden el tiempo. Entonces, podemos usar la fórmula auxiliar, bueno. Velocidad angular final al cuadrado igual al inicial al cuadrado dos veces al vapor desplazamiento angular que es esta diferencia, ¿no? Y acá están los datos, miren. Cuando se detiene el ventilador tu velocidad angular debe ser cero. Ya no gira, pues. Ya no gira. El desplazamiento angular que es esta diferencia de ángulo debe ser diez vueltas porque realiza diez vueltas hasta el instante que se detiene, ¿no? Pero eso hay que expresarlo en radianes. Una vuelta equivale a dos pi radianes, ¿no? Entonces, diez por dos pi, veinte pi radianes es el desplazamiento ángulo. Y ya saben que el dato de la velocidad angular inicial, ¿no? Que es pi medios radianes por cero. Se reemplaza eso y se despeja alfa, ¿no? Acá arriba se despeja alfa fácilmente, miren. Pasen omega sub cero cuadrado al otro lado queda la diferencia cuadrada son velocidad final angular al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado. Y este dos multiplicado con la diferencia de ángulos que es el desplazamiento angular, ¿no? Esto que está que es el desplazamiento angular, esto pasa a dividir, ¿no? Lo pasa a dividir y ya queda despejado alfa, ¿no? Acá está cero, ponemos la velocidad angular final, pi medio al inicial, ¿no? Abajo dos por veinte pi que es el desplazamiento angular queda finalmente fácil, ¿no? Miren, pi sobre ciento sesenta se obtiene fácil porque acá pi aquí queda pi al cuadrado, ¿no? Como queda pi al cuadrado se cancela un pi queda un pi acá, ¿no? Ahora queda dos al cuadrado cuatro este cuatro pasa abajo, ¿no? Multiplica al doce al veinte queda cuatro por veinte o sea cuatro por cuatro dieciséis y el diez ciento sesenta por eso queda así, ¿no? Y hasta la aceleración angular lo último que hay que determinar es el tiempo que tarda en detenerse para ello utilizamos la fórmula velocidad angular en función del tiempo cuando se detiene se iguala a cero pues, ¿no? En el instante que se detiene se debe igualar a cero la velocidad angular ¿no? Porque ya no gira acá ya se ha igualado a cero, ¿eh? Ya se ha igualado a cero y ahí se despeja T, pues es menos sale menos menos velocidad angular sobre alfa y reemplazamos aceleración angular abajo menos pi sobre ciento sesenta arriba la velocidad angular inicial que es datos, ¿no? Pi medios y ya está aquí se cancela pi se cancela el signo menos también menos acá menos acá este ciento sesenta sube y este dos baja la mitad de ciento sesenta ¿cuánto es? ochenta segundos y esa es la respuesta ahí termina el problema esa es la otra pregunta esa es la otra pregunta antes de ir a la otra pregunta de una vez vamos a terminar con la teoría ya nos ha quedado muy poco de teoría para terminar faltaba poco para terminar vamos a la teoría terminemos la teoría con estos dos últimos conceptos aceleración centrípeta radial también se le llama radial central también central y aceleración tangencial o lineal también se le llama esos dos conceptos primero aceleración centrípeta en general todo cuerpo que describe unas circunferencias siempre va a experimentar una aceleración centrípeta siempre y en general en general en general también una aceleración paralela a la velocidad tangencial se llama aceleración tangencial como pueden ver ahí un auto vamos a suponer que esté moviéndose en una pista en una pista circular este auto cuando se mueve una curva en una pista circular este auto cuando se desplaza en una curva siempre va a experimentar una aceleración hacia el centro de esta circunferencia que es la flecha de azul la aceleración centrípeta y también y también en general en general va a experimentar una aceleración tangencial cuando varía la velocidad tangencial o la rapidez tangencial va a experimentar una aceleración que es esta otra flecha de acá la resultante de esas dos es una aceleración resultante que está la flecha de naranja y esta flecha de naranja que es la aceleración resultante observen que no está dirigida hacia el centro tiene una dirección arbitraria ahora cuáles son las expresiones matemáticas para estas dos aceleraciones para la magnitud de la aceleración centrípeta puede expresarse así rapidez tangencial acuadrazo de radio o también o también así rapidez angular al cuadrado por el radio para la aceleración tangencial una sola fórmula aceleración angular por el radio y la circunferencia estas expresiones son generales también válida para todo tipo de movimiento circular excepto para el MSU pues ahí no existe aceleración tangencial en el MSU no existe aceleración tangencial esa es una de las observaciones ya le dije ahorita esta observación que hay una aceleración resultante esa es una magnitud y si estamos en el caso del MSU no hay aceleración tangencial no hay no hay es cero no hay solo hay centrípeta solo en el caso del MSU solo en el caso del MSU ahora si terminamos la teoría pasemos a los últimos dos ejercicios volvamos volvamos al bloque de ejercicios a ver al bloque de ejercicios número siete un automóvil se desplaza en una pista circular de 300 metros de radio ahí está la pista circular entre las posiciones ahí sea cuando pasa por el punto A que es el punto donde recién estamos observando el movimiento del auto o sea es el instante cero el ángulo cero desde ahí empezamos a observar el movimiento del auto la posición inicial es el punto A ahí tiene una rapidez tangencial el auto de 20 metros por segundo a ver si se distingue con este color de esta flecha de rojo se distingue aquí hay una rapidez tangencial su índice T o velocidad tangencial y voy a ponerle también su índice A al costado para indicar que es el punto A listo entonces dice que queda en reposo en C o sea aquí en C la velocidad tangencial es nula o la rapidez tangencial es cero también se puede decir este es el punto C esto vale cero pero no se olviden que también pasa por B cuando pasa por B cuando pasa por B si existe por supuesto velocidad tangencial cuando pasa por B acá hay una velocidad tangencial otra vez su índice T ¿no? su índice T y le pongo al costado le pongo su índice B para indicar que es el punto B ¿no? ¿ok? y a qué más leen a ver qué más leen dice que el auto tardó 8 segundos en detenerse o sea entre A y C hay un tiempo de 8 segundos ¿ya? la pregunta es ¿cuál es la razón entre las magnitudes bueno acá se ha escrito con mayúsculo de ese minúsculo las magnitudes de la aceleración tangencial a la aceleración centrípeta ¿no? considere que B es punto medio del arco AC ¿no? ya aclarado esto entonces vamos a la solución ¿no? vamos a la solución ¿no? podemos partir de esta ecuación velocidad angular en función del tiempo vamos a hacer un artificio acá multiplicamos por el radio a la derecha y a la izquierda a la derecha y a la izquierda a la izquierda este omega por r acuérdense ¿qué significa? la relación entre velocidad angular y tangencial claro velocidad tangencial ¿no? final este significa omega su cero por r velocidad tangencial inicial y alfa por r es la aceleración tangencial que ahorita hemos estudiado en la teoría ¿no? correcto entonces aquí entre a y c ¿qué tenemos? a ver entre a y c tenemos que la velocidad tangencial en a se expresa así 20 metros por segundo esto es dato entre la velocidad tangencial en c es cero esto es cero pero lo lo estamos denotando omega por r esto es cero porque se detiene como la velocidad angular es cero cuando se detiene entonces el producto es cero puesto es cero y esta es la aceleración tangencial así que esta fórmula que se ha puesto ahí queda así ¿ven? velocidad tangencial en c es igual al inicial en a más la aceleración tangencial por el tiempo de ahí puedo conocer la aceleración tangencial como ya saben que es cero se iguala a cero eso la velocidad tangencial se despeja la aceleración tangencial que es que hay que determinarla queda menos velocidad tangencial en a sobre t y ya está menos 20 entre 8 menos 5 medio metro por segundo al cuadrado esa es la aceleración tangencial en general la magnitud permanece constante no nos interesa la magnitud ahora acá también observen vamos a utilizar la fórmula para poder determinar la otra aceleración centrípeta nos falta la otra aceleración partimos de esta fórmula posición angular en función del tiempo lo multiplicamos otra vez por r en el recorrido entre a y c ahí está multiplicado por r lo que está a la izquierda es ángulo z sub a c es decir esto este producto que está a la izquierda es la longitud de arco o sea ángulo entre a y c ángulo central entre a y c y se nota esa longitud de arco con s sub a c acá está bien ese producto ángulo por radio es longitud de arco que vimos en antes y la ecuación anterior ya se escribe así la longitud de arco entre a y c es velocidad tangencial en a que es la inicial por el tiempo más un medio de la selección tangencial por el tiempo al cuadrado evaluamos eso como todo se conoce la velocidad tangencial en a es 20 el tiempo entre a y c es 8 segundos ¿se acuerdan? ya calculamos menos 5 medios de la selección tangencial y sale 80 metros esa longitud de arco entre a y c y ahora sí vamos a determinar la selección centrípeta con eso terminamos usamos esta fórmula auxiliar pero ahora el artificio es multiplicar por r cuadrado cuando se multiplica por r cuadrado en ambos lados queda así ya saben ese producto omega por r tanto final como inicial es velocidad tangencial pero vamos a utilizar ahora el arco a b nada más el arco a b entonces la velocidad tangencial final es en el punto b la inicial es en a más 2 veces de la longitud de arco a b pero la longitud de arco a b no se olviden que es la mitad del arco a c porque b es punto medio ¿se acuerdan? entonces 80 sobre 2 40 y con ello ya podemos evaluarlo de arriba ahí está la evaluación 20 al cuadrado más 2 por menos 5 medios por 40 200 sale velocidad tangencial en b al cuadrado no necesito sacar raíz cuadrada porque como voy a determinar la aceleración centípeta ya está el cuadrado acá la velocidad tangencial en b en el punto b al cuadrado por eso ya no necesito sacar raíz cuadrada 200 entre 300 2 tercios y ya está terminó ahora sí la razón de la valor absoluta magnitud 5 medios entre 2 tercios 15 cuadros y esa es la respuesta este problema si se sale fuera del marco de un problema de examen porque es extenso estos problemas son de reforzamientos a veces le van a poner problemas de reforzamientos así un poquito largos para que puedan ampliar más sus conocimientos y lo último es teoría nada más en el MSU en el MSUV respecto al movimiento circular que hemos estudiado MSU MSUV ahí están las tres proposiciones contestemos la primera en el MSU dice el vector aceleración centípeta varía continuamente por supuesto la flecha va cambiando dirección en cada instante la flecha la flecha va cambiando dirección en cada punto de las circunferencias 2 en el MSUV la aceleración del móvil no es central no es central dice correcto antes vimos se acuerda en el dibujo del auto la aceleración resultante no está dirigida hacia el centro tiene una dirección arbitraria y tercero en el MSU la aceleración centípeta es nula no nunca es nula la aceleración centípeta nunca la aceleración centípeta nunca es nula ¿no? nunca es nula verdadero verdadero falso lo último es falso y ya está ahora le voy a le voy a proporcionar rápidamente antes de irnos la ¿cómo se llama esto? las claves ¿no? las claves de ¿no los tengo o no los tengo por acá? sí, acá está problema propuesto a ver lápiz a la mano ejercicio 1 ejercicio 1 la clave es 45 grados ¿ya? la B la clave es 45 grados B ejercicio 2 la clave es A 3,8 metros ¿ya? A 3,8 metros la clave la clave de la 3 es falso falso verdadero ¿ya? o sea la C falso falso verdadero C la 3 la 4 la clave es D o sea 0,03 metros por segundo la 5 la clave es es 3,2 segundos ¿ya? es la A ¿ya? la A la 5 3,2 segundos la 6 es verdadero verdadero falso ¿ya? verdadero verdadero falso de la 6 clave C la 7 es la no perdón la la 7 es la es 2,5 radianes por segundo al cuadrado la 7 es bueno este este valor no está ¿no? no está ya pero bueno si si está si está acá está 2,5 radianes por segundo al cuadrado es la B ¿no? la 8 es la B ¿no? la 7 es la la A ¿ya? la 7 es la A 0 la 8 es la B ¿no? la 8 es la B ¿ya? la 7 es la A la 8 es la B listo entonces hasta la próxima volvemos volvemos este martes una pequeña encuesta como siempre entonces nos estamos viendo que le vaya bien la 8 la 9 la 9 la 9 la 9 la 9 la 10 es la 9 Gracias por ver el video.